Evangelio de Diciembre 3, 2016 Del Santo Evangelio según San Mateo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo, Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. Curen a los deprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. ¿Gratuitamente han recibido este poder? Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y del profeta Isaías. Esto dice el Señor Dios de Israel. Pueblo de Sion, El Señor, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá. Aunque te dé el pan de las adversidades y de la congoja, ya no se esconderá al que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás una voz que te dirá, Este es el camino. Síguelo sin desviarte. Muy bien. Pues esto que también nuevamente nos profetiza Isaías, como Dios se apiada de nosotros, aunque nos dé el pan de la adversidad y la congoja. ¿Por qué necesitamos ese pan? Para empezar. Uno quisiera pensar en ya estar tranquilos y ya voy a misa, como dicen nuestros hermanos protestantes, va. Pues bendiciones, ¿no? Que nos den bendiciones, que nos vaya muy bien, que nos vaya, como dicen nuestros hermanos judíos también, va. Puras cosas buenas. Pero no. San Pablo nos lo explica muy bonitamente, va. Nos dice, si no tenemos luchas, ¿cómo vamos a salir vencedores? Si no nos entrenamos, ¿cómo vamos a poder ganar las batallas? Y para eso tenemos que ir viviendo la realidad del mundo. El mundo por fuerza de la necesidad de la libertad nuestra. El mundo es un lugar difícil, es un valle de lágrimas, un valle de sombra, de muerte. Porque cada uno de nosotros al abusar nuestra libertad, cometemos no solamente el pecado contra Dios, sino el crimen contra unos y otros. Y hacemos de la vida una cosa muy difícil. Eso es por el porqué del pan de las adversidades y la congoja. Porque además nos va instruyendo nuestro Dios de esta forma. Sin embargo, llegó ya el tiempo de la luz. Vemos al Verbo encarnado recorrer todas las ciudades. ¿Y qué viene haciendo? Enseñando, ¿sí? Predicando el Evangelio, curando. Eso es lo que viene haciendo, enseñando, predicando y curando. Cuando ve al pueblo, se compadece de él porque están como ovejas sin pastor, desamparados. No hay quien los guíe, no hay quien los alimente, no hay quien los cuide, no hay quien los cure. Y entonces llama a sus discípulos y les dice esta primera parte. La cosecha es mucha, los trabajadores pocos, hasta ese momento el único que trabajaba en eso era él. Y en un momento multiplica su capacidad por doce. Va a haber doce más. ¿Y qué les pide? Vayan en busca de las ovejas perdidas. Primer punto. Y yo quisiera detenerme un minuto nada más en esto. El santo obispo de Roma, Francisco, ha pedido a su iglesia continuamente salir a las periferias. Salir por las ovejas perdidas. Y hemos hecho caso. Y ahora les pregunto y les hablo específicamente a mis hermanos consagrados, ministros. Especialmente a los presbíteros. ¿Hemos hecho caso de lo que nos ha pedido el obispo de Roma? ¿Hemos hecho caso de lo que nos está pidiendo Jesús que nos llamó y que nos da la vida a cada momento? Vayan en busca de las ovejas perdidas. ¿Cómo vamos a ir en busca de las ovejas perdidas si nos quedamos en la sacristía, en nuestra oficina, en nuestro lugar de descanso? ¿Cómo vamos a ir en busca de las ovejas perdidas si no salimos de nuestra parroquia? Necesitamos hacer misión. Pero sobre todo yo diría que necesitamos comenzar a salir a las casas, a visitar casas. Y no a las casas de nuestros amigos o conocidos, sino a las casas de aquellos que no vienen. Esas son las ovejas perdidas. Proclamen el reino. Y viene la parte importante. Curen. Resuciten muertos. Echen fuera demonios. Y enseñen. Por supuesto. Si nosotros tuviéramos la fe suficiente para proclamar el reino, curar, resucitar muertos y echar fuera demonios, si no enseñamos del reino, pensarían que somos magos. Pensarían que tenemos algún poder nuestro. Y eso no es cierto. Porque todo este poder es poder dado por el Espíritu Santo, el dedo de Dios. Que actúa según la voluntad de Dios, no según nuestros caprichos o nuestros deseos personales. Nosotros mismos somos instrumento de Dios. Y el otro punto tan importante. Gratis lo han recibido, denlo gratis. Qué triste. Qué tristeza, de veras. Qué dolor ver, contemplar, hermanos míos, del ministerio, que hacen buenos negocios, cobrando los sacramentos inclusive, cobrando sus servicios a diestra y siniestra. Qué triste que en aras y con el pretexto de una obra, reciben fuertes donaciones de dinero, que nadie contabiliza, que nadie lleva registro, y que terminan en algunas veces, no digo que la gran mayoría, ni siquiera la gran mayoría, algunas veces en unos cuantos, que terminan en otras cosas que no deberían. San Juan Crisóstomo tiene una expresión muy fuerte. Esos tales roban a Cristo necesitado. Y yo quisiera ver cómo les va cuando se presenten al juicio. Yo creo que se cumplirá lo que le dice el Señor a Simón Pedro en San Lucas. Lo partirá por la mitad y pondrá su parte con los desleales. Es decir, aquel que haga algo en contra de la voluntad de Dios y en contra de los pobres del Señor, recibirá el castigo, no un castigo severo, sino el castigo de la muerte eterna. En fin, oremos también por ellos. Darlo gratuitamente. Pero, y quiero insistir en esto, a estos cuantos que ha llamado Dios, se les ha dado el poder, es decir, les ha otorgado el Espíritu Santo para curar, para resucitar y expulsar demonios. Y sin embargo, la gran mayoría no lo hacemos. ¿Por qué? Podríamos pensar que si tenemos el grado mínimo, el grado máximo, el grado medio, pero yo creo que el Espíritu Santo se nos da en la plenitud del amor de Dios. Y lo que quizá nos haga falta es nuestra parte de ascesis, nuestro esfuerzo y la fe también. Y aprender a qué nos llama y a qué nos manda Dios. Qué tristeza también todos esos hermanos que temen los enfrentamientos con el demonio. Desde el momento en que has sido ordenado, eres enemigo de los demonios. Y los demonios te van a atacar. Y si piensas que te puedes esconder, pues estás en un error. Si ya estás vestido con un uniforme de combate, del lado del capitán, que ha vencido a la muerte y al demonio, entonces esfuérzate por seguir a ese capitán que vale todo aún entregar nuestra propia vida en el esfuerzo. Hermanos, oremos también por las vocaciones, especialmente las vocaciones sacerdotales que tanta falta nos hace. y hoy les invito a hacer esta oración. Padre celestial, Yahvé Sebaot, en el nombre de Jesús, tu Hijo, te suplico que envíes operarios a la mies y a todos tus hijos, pero especialmente a tus consagrados, danos pureza de corazón, rectitud de discernimiento y la fuerza de tu espíritu para vivir cada instante de nuestra vida según tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, dándote gracias en el nombre de Jesús, a través de las manos de la Virgen María. Gracias, Padre. Dios les bendiga. Dios les bendiga.